La vida es abrumadora y las preocupaciones llenan tu corazón de angustia. Pero, ¿sabías que hay una fuente confiable a la que puedes acudir para encontrar consuelo y paz en medio de esas situaciones? Dios siempre está dispuesto a ayudarte y Él quiere que pongas tus preocupaciones y tus ansiedades en sus manos, porque Él siempre cuida de ti. Él te ayudará a cargar todo lo que te preocupa. Ya no tienes que cargarlo tú solo. El temor tiene poder para llenar tu vida de angustia, pero no dejes que gane territorio en tu corazón y perturbe tu descanso. Recuerda que Dios está dispuesto a escucharte cada vez que lo necesites. Si alguna vez sientes la necesidad de hablar o si estás buscando un lugar para liberar tus pensamientos y sentimientos, recuerda que tienes a un Dios como una fuente confiable para descargar todo lo que te agobia. A veces se invierte mucha energía preocupándote por cosas que están fuera de tu control. Pero qué tal si en lugar de eso decides enfocarte en lo que sí puedes controlar y lo demás lo dejas en las manos de Dios. Hay un versículo en la Biblia que me ha brindado aliento en momentos de incertidumbre y preocupación y dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. En lugar de magnificar las preocupaciones y dejarse llevar por el temor, confía en el poder de Dios. Él hará lo mejor para ti. El temor te llena la mente con los peores escenarios y a menudo todo lo que te angustia nunca sucede. En cambio, sí te hace sentir pequeño e impotente. Mejor vive el presente y confía en que Dios te libera de la incertidumbre. Enfócate en lo que puedes hacer aquí y ahora y deja en las manos de Dios el resto para que vivas con tranquilidad. ¿Por qué ocuparse de lo que te hace sentir disminuido? Mejor piensa en lo que Dios puede hacer por ti. No estoy diciendo que ignores las preocupaciones, pero Dios te ayudará todo el tiempo. Preocuparse y mantener tus pensamientos en un campo negativo nada te aporta y no da buenos resultados, pero confiar en Dios te alivia los temores. Aleja de ti todo lo negativo y mantendrás a raya el temor y la ansiedad. Todos enfrentamos desafíos y momentos difíciles, pero quiero recordarte algo importante. La mente tiene un gran poder sobre cómo percibe y sobre cómo enfrenta las situaciones. Da mejor resultado hacer lo que dice la Escritura. No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias. Todo en tu mente puede ser catastrófico, pero considera que enfocarse en este tipo de escenarios solo contribuye a aumentar la ansiedad. En lugar de eso, confía en Dios y vive sin afanes ni angustias innecesarias. La vida es impredecible, pero eso no significa que todo esté destinado a salir mal. Cambiar la forma de pensar no es fácil, pero si sueltas poco a poco las preocupaciones, enfrentarán los desafíos con una perspectiva más esperanzada. Si en algún momento sientes que el temor está ganando terreno en tu corazón, afírmate en las promesas de Dios y verás la paz que trae consigo. Hay consejos sabios en la Biblia, específicamente este que dice, ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? Preocuparse en exceso no cambia tus circunstancias y es normal que quieras resolver tus problemas y controlar las situaciones. No te abrumes con tantos detalles que afectan tu tranquilidad y te roban el sueño. Es inoficioso pensar durante toda la noche en cosas sobre las cuales no puedes cambiar ni mejorar. Al final, la vida es una serie de momentos y vivirás en paz atendiendo uno por uno y no todos a la vez. Así te liberas del peso de tratar de resolver todo al tiempo. Solo tienes el día de hoy, vívelo así. Por eso Jesús dijo, Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. El antídoto para el temor es buscar al Señor primero. Así está escrito, Oré al Señor y Él me respondió, Me salvó de todas mis dificultades. Otra versión dice, Busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. No temas, porque el Señor está presente. Aun cuando pases por el valle más oscuro, no debes temer porque Dios estará a tu lado. Así que ten una fe firme, que tranquilice tu corazón, para que venga lo que venga, el temor no se acerque. El secreto está en abrazar su palabra y buscar su presencia. Porque los que buscan su ayuda estarán radiante de alegría. Todo el que mira al Señor es alumbrado y el temor no se le acerca. Inclinemos el rostro y oremos. Amado Dios, mi corazón anhela paz y descanso. No quiero vivir atrapado en las cadenas del temor. No quiero sentirme acosado por Él. En cambio, deseo refugiarme bajo el abrigo de tus alas protectoras. Sé que los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Hay situaciones en las que el temor nubla mi mente y mi corazón. Pero hoy elijo confiar en ti y buscar en tu presencia mi refugio seguro. Me comprometo a dejar mis preocupaciones en tus manos y aunque las dificultades aparezcan en mi camino, no me dejaré atemorizar. Enséñame a vivir en la certeza de tu amor y en tu cuidado constante. Padre mío, el temor me ha atormentado muchas veces y al dejarlo reposar en mi vida, oscurece mi paz y mi descanso. No quiero vivir prisionero del temor para dormir en paz y que mi cuerpo y mi alma descansen en lo que me has dicho. Gracias, Dios mío, por devolverle la seguridad a mi corazón. Tú me rescatarás de cualquier trampa que se interponga en mi camino. No hay nadie como tú y puedo decir con confianza que eres mi castillo, mi esperanza y mi Dios en quien confiaré inquebrantablemente. Mi Señor, gracias por prometerme que me librarás de enfermedades y de peligros mortales, como un ave que se refugia bajo tus alas. Permíteme allí estar seguro y protegido. Tus promesas son mi armadura donde me siento rodeado por tu protección. Te entrego mis miedos y mis ansiedades. No temeré a los terrores de la noche ni a las adversidades que puedan surgir durante el día. No me asustaré más ante las catástrofes que aparezcan porque vivo a la sombra del Omnipotente. Tu amor y tu cuidado son mi refugio constante. Gracias, Dios, por ser mi lugar seguro, mi fortaleza y mi paz. Encomiendo mis días y mis noches en tus manos amorosas, confiando en que cada paso que doy está bajo tu guía y tu cuidado. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Queridos amigos y hermanos, en el diario Vivir, sus mentes son invadidas por las preocupaciones. Mantengan sus corazones confiados y recuerden que Dios quiere que descansen tranquilamente en las noches, sin que nada los perturbe. Dios es todopoderoso y en momentos de oscuridad es cuando su luz brilla más intensamente. No importa cuán desafiantes sean las circunstancias que enfrentan, no olviden que Dios siempre sostiene sus vidas. Cada día es una oportunidad para confiar más en Dios y dejar atrás el temor. Que sus noches sean llenas de paz y sus corazones descansen sabiendo que están en las mejores manos, las manos de nuestro Creador. Mantengan la esperanza en lo alto y sigan adelante con valentía. Para finalizar este momento de reflexión, les damos las gracias por acompañarnos y brindarnos su apoyo. Les animo a compartir este mensaje con las personas que conozcan, para que más personas reciban el aliento que proviene de confiar en Dios. Sigan fortaleciendo su vínculo de amor con Dios y confíen en Él, pues siempre obra con fidelidad. Su plan es perfecto y recuerden que Él nunca falla. Bendiciones. 40 oraciones y promesas para calmar la aflicción. Un libro precioso que será como el bálsamo de paz que tanto anhelas para tu corazón. Un verdadero refrigerio de gran bendición para tus momentos de aflicción. ¡Gracias!